10. Les disgusta el que las mujeres se critiquen entre ellas, pero la verdad es que los hombres esconden esta faceta, aunque son más reservados y menos explícitos, de seguro que también de vez en cuando les sale esta actitud. 9. Les molesta mucho que ellas oculten su pasado, creen que cada persona tiene su historia y que para estar en pareja cada uno debe aceptar los antecedentes del otro. 8. Les enfada que ellas usen el sexo como un arma, más bien se trata de diferentes perspectivas, para los hombres es muy fácil separar lo sentimental de lo corporal, en cambio para ellas es todo lo contrario. Si están peleados y la mujer no quiere tener relaciones, el hombre siente que lo está castigando, pero en realidad es que ella no tiene ganas porque existen problemas de otro nivel de la relación. 7. No les gustan las mujeres que hablan sin parar. Los hombres son muy concretos en una conversación, por lo tanto les desespera que cuando le pregunten algo a una mujer, ella responda en 10 minutos, algo que no daba para más de dos. Esto se debe a que las mujeres entienden a darle ciertos matices a los mensajes. 6. Mujeres inseguras. Realmente no les molesta en sí el que la mujer sea insegura, sino el hecho de que muchas veces en una relación se vean obligados a entregar algo que no están dispuestos a dar. Las mujeres necesitan estar con un hombre que les dé seguridad y no todos se sienten cómodos con esta situación. 5. Ir de compras. Lo detestan. Los hombres son mucho más directos a la hora de realizar sus compras. No se fijan en tantos detalles como las mujeres. Es por esto que les molesta pasar horas eligiendo un par de zapatos o pantalones. Ellos compran lo que a primera vista les gusta, sin perder el tiempo en mirar otras opciones. Hombres tengan un poco de paciencia. Todo se recompensa cuando a ellas les lucen lo que se compraron. Número 4. No les gusta que ellas sean demasiado sentimentales. Esto es muy comprensible porque en nuestra sociedad el hombre está obligado a ser más fuerte, resultándole difícil manejar sus sentimientos. Por lo tanto, si no pueden manejar su propia emocionalidad, les cuesta mucho más manejar la de sus parejas. Número 3. Les desespera el codificado lenguaje femenino. Para la mayoría de los hombres, la mente y lenguaje femenino es muy complejo. Creen que hablan en claves. No las entienden y se desesperan. Realmente lo que sucede es que la lectura emocional de los hombres es mucho más pobre que la de las mujeres y por lo tanto no son capaces de entender sus mensajes. Número 2. Los celos. Aunque los hombres aleguen que las mujeres se pasan la raya viendo cosas que no son, deben saber que los celos sin razón no existen. Independientemente de lo que él haga, siempre se producen porque la pareja se siente amenazada. Por ello es importante que el hombre explore cuál es la razón de ese comportamiento. Número 1. Odian que no respeten su espacio personal. Los hombres no son muy dados a contar cada cosa que les pasa durante el día. Solo aquellas cosas que se acuerdan o sucesos fuera de lo común. En cambio ellas cuentan todo el itinerario. Tal vez ahí esté la confusión. No es que realmente las mujeres intenten ahogar a sus parejas, sino que muchas veces necesitan saber cosas que sus compañeros no les dan a conocer, actitud que suele ser interpretada como una invasión. Aún así, es cierto que tanto ellos como ellas necesitan de un espacio para desarrollarse personalmente, espacio que el otro debe saber respetar.